Voy a apagar la luz para pensar en ti Y así dejar soñar a mi imaginación Allí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones? Si así soy feliz, ¿cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré Te morderé los labios, me llenaré de ti Por eso voy a apagar la luz para pensar en ti Música Allí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones? Si así soy feliz Pero cómo te abrazaré, cuánto te besaré Mis más ardientes anhelos en ti realizaré Te morderé los labios, me llenaré de ti Por eso voy a apagar la luz Para pensar en ti Música 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 Música